¿Cómo incrementar el protagonismo de los periodistas en las redes sociales? La interrogante genera disímiles respuestas y modos de hacer un periodismo más contemporáneo. Basta con visitar las redes sociales en boga y encontraremos ejemplos creados en Mayabeque que ilustran esta realidad. Hace más de un año, el realizador Ulises Hernández Espósito creó en Facebook la página Cuba Mía Patria con el fin de revelar la realidad de Mayabeque y Cuba ante el mundo. Bueno, Cuba Mía Patria es una página de la red social Facebook que tiene casi 700 seguidores y que promueve los valores culturales, deportivos, bueno, todos los valores de Mayabeque y de Cuba. Tenemos la peculiaridad de que no solicitamos amistad, sino son las personas las que se incorporan voluntariamente a nuestra página. Desde otros medios de comunicación de la provincia, también se han creado alternativas que apuestan por un periodismo participativo. Tomemos como referencia espacios como Anita Mayabeque y los foros en Facebook y Twitter en fechas señaladas. Creo que de una manera bastante fresca porque las personas en las redes sociales se muestran un poco desinhibidas y por eso expresan más fácilmente lo que quieren o lo que necesitan. También tenemos el periódico en soportes digitales y adjudicado también a varias redes sociales como Twitter, Flickr, Facebook, etc. Y trabajamos sobre un perfil ya llamando a un lenguaje más universal porque a través de estas redes sociales, nuestro periódico, estamos comunicando el mensaje desde nuestra provincia, desde nuestro ámbito social hacia el mundo. No es lo mismo que la publicación escrita, desde ahí la importancia de las redes sociales. Con las nuevas tecnologías y el boom de las redes sociales, nuestra profesión evoluciona vertiginosamente, tanto que muchos se cuestionan cómo serán los periodistas del futuro. Los periodistas del futuro, más dinámicos, más audaces, si queremos continuar captando la atención del televidente, del público de manera general. Aprovechar el presente y los recursos a nuestra disposición nos permitirá estar a tono con esa realidad. Para este espacio informativo, Rita María Caballero.